Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Laplu, debemos de cortar basados en el libro. El comportamiento distante e indiferente de Ty provoca que Pit Pat no pueda actuar correctamente, haciéndolo incapaz de regresar su mano a su sitio y dejándola suspendida en el aire en medio de todo este ambiente tenso. El chico pequeño mira el rostro de su novio con incomprensión. En su mente hay pensamientos entrelazados que no le permiten saber cuál es cuál, pero solo hay una frase clara y distintiva. Está bien, si Pit Pat quiere que Ty hable, vamos a romper. La voz clara y resonante que pronuncia aquellas palabras con determinación hacen que Pat sienta que un escalofrío le recorre todo el cuerpo. Y luego la puerta de la habitación de Ty empieza a cerrarse sin darle tiempo de oponerse, pero el chico alto no permitirá que eso suceda, así que mete rápidamente la mano en el espacio vacío de la puerta sin temor alguno, porque en este momento lo único a lo que le tiene miedo es a perder a la persona frente a él. ¡Auch! exclama Pat tan pronto como la puerta aprieta con fuerza su mano, provocando que Ty la abra rápidamente mientras las lágrimas vuelven a brotar de sus ojos al ver a su novio herido. Luego toma la mano del chico alto para revisarla sin ser consciente de lo que hace. Pit Pat, ¿estás bien? Ty lo siente. Pat comienza a sentirse esperanzado cuando ve la habitual mirada preocupada de la persona frente a él. Al menos el chico alto se da cuenta de que Ty no es tan indiferente hacia él como pretendía ser hace un momento. Ty, ¿qué hice mal? ¿Puedes decirme? La súplica del chico alto hace que la expresión en el rostro de Ty cambie rápidamente. En vez de la preocupación que mostraba hace un momento, ahora solo hay una expresión fría. Ty pierde todo su valor para hablar con la persona frente a él. Cuanto más se escucha las palabras del chico alto, que actúa como si no supiera nada, más afligido se siente. Porque lo que dice significa que Pit Pat puede abrazar a cualquier persona mientras está inconsciente y eso le hace revivir aquellos sentimientos que experimentó anteriormente, provocando que el más pequeño ya no pueda soportarlo más. Ty, dímelo, realmente no lo sé. La mirada de esos ojos agudos que reflejan un completo desconocimiento no suaviza el corazón de Ty. Por el contrario, el corazón comienza a dolerle aún más cuando ve que la persona frente a él no comprende nada. Y luego, la imagen que vio anoche aparece en su mente para golpearlo y hacer crecer más su dolor. La imagen de Pit Pat muy cerca de otra mujer. Anoche, Pit Pat debe haber estado borracho que no puede recordar nada. Pat no sabe desde cuándo exactamente ese tono suave y reconfortante que solía brindarle consuelo se transformó en un tono frío y desafiante. Todo lo que está sucediendo en este momento lo tiene realmente desconcertado y no puede comprenderlo de ninguna manera. Ty, ¿qué pasa? Ty aprieta los labios con fuerza, negándose a decir nada mientras las lágrimas caen de sus ojos incapaz de contenerlas. Sus ojos se desvían descuidadamente hacia la persona alta que permanece de pie detrás de Pit Pat porque no quiere pronunciar aquellas palabras por sí mismo. Finn se sobresalta cuando hace contacto visual con Ty, que lo mira como si le estuviera pidiendo ayuda. Así que inmediatamente ve una oportunidad en medio de esta situación crítica. Se trata del hecho de que te emborrachaste y coqueteaste con otra persona. Cuando termina de escuchar esas palabras, las lágrimas del chico delgado comienzan a fluir sin control, provocando que Pat lo mire con el corazón profundamente adolorido, antes de desviar su mirada furiosa hacia su amigo que permanece de pie junto a él. ¿De qué demonios estás hablando? Finn traga saliva pesadamente cuando ve la expresión de enojo de su amigo, acompañada de la voz furiosa que resuena en el pasillo. Por un momento se siente culpable, pero esa sensación dura unos segundos antes de desaparecer cuando recuerda que debe de proteger a su gema preciosa de personas indignas. Hablo de lo que hiciste. Tú mismo lo sabes, Pat.